Campeón de campeones, Copa del Ciarguello, Bluefield, amigo, miembro de la selección, Néstor Lagón, amigo, Tingui, Tingui, ¿no es Tingui? Otra prueba, ahí está el chaval que poco a poco ha ido creciendo en el boxeo de Amateres, Steven Centeno Foreman, Gurira Foreman, está haciendo, este momento lo está subiendo, Carlos López, amigos, amor que pasa, amor que pasa, va contra la onda experimentado, Leonardo Lagón, Tingui, andador de una victoria en Juegos Centroamericanos y Alcarilla por Nicaragua. Oye, lo que le dice a Foreman, que le enduro así a Tingui, 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 Campeón de campeones de la Copa del Ciarguello, Tingui, Campeón de campeones de Bluefield, el miembro de la selección de Nicaragua, de la selección, Carlos Tingui, el caso de Foreman, dando con el izquierdo del caso de Foreman, bueno, se mueve muy bien, claro que es un poquito más pesado, Foreman es más pesado que Tingui, porque Tingui creo que anda como en 81 kilogramos, y Foreman es 91, parece que es 91, vamos a preguntar bien, es más 92, en este peso, en este bocho, cuando estaba mamá, hace un año, todavía dos años, estaba pesadito, y poco a poco fue bajando de peso, esta doña Brenda, la mamá de Tingui, con su hijo, apoyándolo ahí, Foreman es joven, iniciando en esto del boxeo, pero ha tenido buen crecimiento, lo apoya ahí para ahí, don Jovez González, y la casa de don Jovez, amigos, me está bajando Tingui, chacho, bien tranquilo, bien trabajador, golpes rectos, le dicen al chacho, es bueno que también jueguen a un chaval, pero que tiene más peso con un élite, que ayudan, se ayudan, manda los Tingui ahí, tiene Santana Foreman, Gorila Foreman, tómbalos, Marilene dice a Foreman que tumba a Tingui, blanco con rojo es Tingui, rojo y verde es Foreman, manda los, manda los, y a uno le dicen, entrándole que atacar de Foreman ahí a, de Tingui a Foreman, mandándole que atacar ahora a Foreman a Tingui, y a la cabeza a Tingui ahí, saben que está peleando ahí, con una mole, pesada, para que aprenda, a ver la experiencia más linda, a forma que le pegue a Tingui, no quiere pelear, no, toda la Cota Caribe con Tingui, está con el equipo Southern Guard, Grupo de la Cota Caribe Sur, hasta que realicen a Tingui, y era, le pegó el hombro derecho a Tingui, estaba fuera de ritmo, me dijo ahí a Tingui, o sea que estamos siempre trabajando, me dijo el caso de Tingui, está el Chele, el de Bluffin, ¿cuánto tiempo dejaron aquí, este round? ¿cuánto tiempo dejaron ese round? Mueve Tingui, me dijo, agresado, veamos lo que le dicen ahí a, a Goreman, le vuelve a tirar el río, golpe recto, paso atrás si, golpe recto lo va acomodando con los canches pasa a la distancia está con un experimentado, campeón de campeones tingui es campeón de campeones de campeones oye vamos a la costa caribe con tingui vamos a la costa caribe con tingui dándonos tingui ahí ahí lo paso a ese marín pobre tingui a mi respeto para tingui, saben que es presión para él tingui es un boxeador élite fuerte vamos tingui, dice la costa caribe oye, tanto con la izquierda ahí, afore más mierda del tingui ahí afore más dándolo con el que a la hora, afore más dándolo con la forma de cómo romper la guardia lo veo mejor ahí, va suelto ahí a tingui antes, afore más está por la chavalo ahí ante tingui levantamos bien con la parte de izquierda ahí tingui ahí afore más afore más si el tirado fuera la cara anetamos, anetamos anetamos vamos, vamos, vamos vamos ¡hí, hí, hí, hí mira, cierra, cierra dale caer el teléfono no baje la mano vamos tírale mira con eso cuando da la espalda y no pegarle la nuca golpe de conejo lo que pasa es que también Tingy es más bajo de estatura oye izquierda de Tingy agarre este round dando un buen golpeo al cuerpo ahora Tingy parte de Ford más finalizado este round ¿qué pasa Tingy? ¿qué pasa Tingy? ¿qué pasa Tingy? aire unos más unos minutos aire vamos sí, está bien vamos usted puede le dicen a Tingy súper bien está bien me metí a pasión a Tingy el día lo está salseando también de ahí pasándole golfe y contrapolimpiándolo lo está salseando le dice Amar le dice a Tingy vamos Tingy vamos Tingy dos golfeitos Tingy sí, está bien está bien Tingy así que Leonardo Aragón ante Esteban Santana Forma del gimnasio Tropical Boxing del profesor Sergio Quintana párense sepárense las 10 de la mañana con 53 minutos aquí en el gimnasio de Nicaragua dando las preselecciones élite y juvenil de Nicaragua hoy está con la izquierda también en caso de Tingy a Foreman a Gorila Ando bien en el caso de Tingy ahí en la manera de Foreman con la izquierda y después a la derecha a Tingy con la izquierda también en toda distancia le dicen ahí a Tingy también está ahí Walter Gutiérrez que dice Calón Ropay que dice Olivia Rivera a Foreman Aspeta Tira 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 TGuessar Mira Atención, le dicen Buena izquierda de Tingy Ahí a Foreman Ha tirado a Foreman ¿Qué pasó con la derecha? Con la izquierda Le van a tirado un golpe fuerte Porque Chalo te estaba conectando En el primer asalto No, un golpe a Tingy Fuerte Ah, el cordón de zapato Le van a parar ahí Ah, no, el guante ¿Qué pasó con la derecha? ¿Cuál era el canelo? Pasó a traje, vuelve, le dice David Rivera le dice ahí a Foreman ¿Qué pasó con la derecha? ¿Qué pasó con la derecha? Ya, la de Tingy Me ha lanzado el round Y el guanteo Se abrazan a los muchachos La de Tingy A ver, a ver los dos Tingy Ahora man Ahí, bueno Ey, los dos aquí, ey, vení Una foto, déjame una foto Esperame, esperame